Música Madeline Caban es amiga nuestra, nos recibió tan gentilmente en Hollywood Beach, hace un tiempito nada más. Ella es la gerenta de eventos internacionales del HIIT y el Double Tree recientemente rebautizado en la zona de Hollywood Beach. Fantástico, bienvenida a la Argentina, bienvenida a FIT. Dije que nos íbamos a encontrar aquí. Sí, es la primera vez que vengo a FIT, es mi primer año. Bien, contanos las novedades de tus hoteles que muchos argentinos conocen, pero muchos más tienen que conocerlos. Sí, oficialmente ya cuando visitaste el hotel teníamos otro nombre, ahora oficialmente somos el Double Tree Resort by Hilton, Hollywood Beach, ahora pertenecemos a la cadena de hoteles Hilton y también tenemos el High Resort, que cuando tú llegaste casi acabamos de abrir el hotel, que es un condo hotel y el 70% de los dueños de los condos son argentinos. Para sentirnos como en casa, ¿no? Sí. Imaginate o contar a nuestros televidentes, a nuestros seguidores en el sitio web, el por qué. Contrarles las playas bellísimas que tienen, de la accesibilidad que tienen a todos los lugares de interés en Fort Lauderdale y también hacia el otro lado, más hacia el sur, siendo para Miami. Sí, lo bueno de Hollywood Beach es que estamos en el centro entre Miami y Fort Lauderdale, al norte de Miami, al sur de Fort Lauderdale. Y la playa, que no le gusta el bullicio de Miami, se va a Hollywood y el acceso a la playa, el High Resort Ocean Front y entonces el Double Tree, pues al cruzar la calle tiene acceso a la playa también. El Sawgrass Mall está cerca, también tenemos el Aventura Mall, el Hollywood Boardwalk, que es donde están los pequeños restaurancitos y acceso a la playa también, son mucho que hacer en el área. Playas con bar de playa también del High, ¿no? Porque uno puede pasar el día completo en la playa. Sí, exacto. Y en el Resort Fee en el High te incluye una sombrilla y dos sillas para la playa. Bien, recomiendo la mejor época del año para visitarlos, aunque yo iría todo el año. Pero ¿cuáles son las épocas tal vez más relajadas, más tranquilas y en las que se puede disfrutar mucho de tu lugar? Bueno, dependiendo que estén dispuestos a pagar en tarifa, de enero a abril es nuestra temporada alta, es cuando las tarifas van a estar un poco más altas y de mayo a septiembre es la temporada baja. El que quiere pagar un poco menos es la época para ir. Madeline, gracias por recibirnos tan gentilmente en Hollywood Beach hace un tiempito. Gracias por visitarnos y bienvenida a Buenos Aires. Gracias, Argentina. Los esperamos en Hollywood Beach, en el High Resort y en el Double Tree. Nuevamente en Fee, el lugar donde nos conocimos por primera vez con Eric Garnica, director de ventas internacionales de Fort Lauderdale, que está aquí con nosotros y que nos tiene muchas sorpresas de su destino. Eric, bienvenido a la Argentina nuevamente. Bienvenidos a FeeD y ya es la segunda vez, así que ya es un clásico encontrarnos. Pues más de la segunda vez, ya es para mí la séptima vez que estoy en FeeD, pero la segunda vez de estar con ustedes. Ustedes estuvieron en el destino, muy contentos de estar acá como cada año, hablando acerca de las novedades que tenemos. Vibrante, multigeneracional, Fort Lauderdale. Ha crecido mucho en los últimos dos años. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver la nueva hotelería en diferentes zonas, en la zona del sur. Y bueno, somos conocidos como la Venecia de América, por todo el sistema de canales que conectan al destino, con el outlet de compras más grande de los Estados Unidos, que siempre lo quiero mencionar porque la gente piensa, sogras, 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 está en Fort Lauderdale. Y bueno, es una atracción ya, ¿no? Es la segunda atracción más visitada después de los parques en Orlando. Sin dudas, en nuestro canal online, nuestra página web, mariocairatravel.com, pueden ver la experiencia en los manglares y de ahí muy cerquita se van de compras a sogras miles. Exactamente. Combinamos siempre la actividad ecoturística de los manglares y para que después la gente vaya a las compras, ¿no? En esa zona al oeste del centro de la ciudad de Fort Lauderdale. Bien, contale a quien nos está viendo y que no conoce o no visitó, aún Fort Lauderdale, ¿cuál es la mejor época del año? Imagino que todo el año. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué no debe dejar de hacer sí o sí? Bueno, 365 días del año tenemos sol, tenemos la fortuna de ser el estado de la Florida, pero siempre los meses de invierno, perdón, los meses de verano para nosotros, invierno para ustedes son los más cálidos. Yo diría en el invierno para nosotros, el verano para ustedes, ¿no? Todo lo que es desde octubre hasta abril, prácticamente la temperatura es cálida, pero no es tan sofocante. Y los 10 puntos más importantes, o las 10 actividades más importantes que alguien que va a Fort Lauderdale no se debe perder es el taxi acuático, que recorran todo el destino a través de este taxi acuático. Lo hemos hecho y mostrado. Es una actividad, pero es un modo de transporte. Obviamente las playas, porque tenemos una cantidad de sistemas de agua en el sistema entrecostal y el Atlántico, las compras, obviamente, del Sogras, y bueno, los manglares, los Everglades, hacer la actividad ecoturística. Pero bueno, es un destino que, a pesar de que estamos muy cerca de Miami, es muy distinto, ¿no? Es un destino relajado, multifamiliar, que ha crecido mucho la propuesta gastronómica, la parte culinaria la estamos apuntando mucho. Y también quiero mencionar que la accesibilidad, tenemos vuelos con copa, vía Panamá, desde Buenos Aires, directo a Fort Lauderdale, ¿no? Entonces se puede tener el acceso de esa forma. Y el puerto de cruceros, el aeropuerto y la zona hotelera están en un radio de 10 minutos. Entonces, les invitamos a que vengan a Fort Lauderdale, es una propuesta distinta y que sigue creciendo, y bueno, a sus órdenes. Eric, gracias por habernos recibido en Fort Lauderdale con todo tu equipo, que realmente es fantástico, muy acogedor, muy ameno. Y por habernos hecho disfrutar de las bellezas de Fort Lauderdale, que volveremos seguramente en algún momento. Bienvenido nuevamente a Buenos Aires, bienvenido a Fit. Muchas gracias y los esperamos allá. Seguimos recorriendo Fort Lauderdale. Vamos a conocer un nuevo hotel que en nuestro paseo, en nuestra visita, no lo pudimos conocer por falta de tiempo, pero no falta la oportunidad. Chris Rowe es el director de ventas corporativas del Lago Mar, que según me dice Eric Garnica, es uno de los hoteles más destacados de Fort Lauderdale. Chris, bienvenido a Argentina. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Lo siento por mi inglés. Mejor que mi español. Eric, nos vas a hacer de traductor para que sea más fluido. Bueno, le voy a pedir a Chris que nos cuente, por favor, las características de su hotel y por qué tenemos que alojarnos en él. Entonces, ellos le gustaría saber las características, los principales puntos de tu hogar. ¿Por qué debería un visitor ir a Lago Mar? Bueno, Lago Mar, somos una propiedad privada. Hemos estado en la pared de Fort Lauderdale desde 1959. Y tenemos 204 habitaciones. Y lo mejor es que estamos ubicados directamente en la pared. Muy orientada en la pared. Es una propiedad que lleva de ahí desde 1969, 59, desde 1959, casi más de 60 años. 204 habitaciones directamente en el Atlántico. Es un resort para familias. Y por lo mismo que es independiente, tiene ese sello distintivo que algunas, o sea, mucha gente no quiere quedarse en un hotel de marca, ¿no? O sea, típico, pero es muy bonito. Cuéntanos, Chris, por favor, ¿dónde está ubicado el Lago Mar? Para aquel que ya conoce Fort Lauderdale, para ubicarse geográficamente cerca del puerto, en la línea costera. So, he's asking where you're located. Y so, ellos están ubicados a 7 minutos del aeropuerto de Fort Lauderdale. Muy accesible del aeropuerto, obviamente. Y, pues sí, es muy rápido llegar ahí. Me imagino que un hotel como el de ustedes debe tener, además, otros atractivos. Me imagino que buena gastronomía y otros servicios para el huésped. ¿Qué servicios se encuentra quien se aloja en el Lago Mar a la hora de elegirlo? So, what are the amenities that a visitor can have experience at your property? Most popular is our beach. People love to come to the beach and having our own private beach helps. There's tennis courts. There's four restaurants and bars on property. Two swimming pools. A shuffleboard, ping pong playground for the children. And a spa. Tienen canchas de tenis. Tienen cuatro restaurantes y bares. Y el atractivo más grande es esta cuestión de la playa privada que tiene, ¿no? Entonces, la gente que se va a hospedar ahí, una vez que llegan al hotel, no se quedan por las amenidades que tienen. Y el spa y los restaurantes. Entonces, básicamente llegan, se quedan y ya no tienen que salir. Chris, bienvenido a Buenos Aires. Bienvenido a Buenos Aires. Nos vemos pronto en Fort Lauderdale. Gracias. Gracias. Ahí estamos. Gracias, gracias. Gracias.